Hola, soy la doctora Michelle Regalado de Ecuador y quiero compartirles mi experiencia en el Diplomado de Ortodoncia Intersectiva. Yo conocí a la doctora Rayane a través de las redes sociales cuando impartía sus jornadas de ortodoncia preventiva. Al ver su publicación me di cuenta que la necesitaba definitivamente, porque me sentía un poco insegura al momento de diagnosticar y tratar a mis pacientes de edad temprana. Me interesé mucho, la seguí y sentía que esta era la gran oportunidad que yo tenía para adquirir más conocimiento. Me emocioné tanto porque la doctora invita de una manera tan bonita para aprender y la verdad no me equivoqué. El Diplomado de Ortodoncia Intersectiva para mí fue una gran ayuda. Adquirí más conocimiento acerca de cefalometría, que era la parte en la que me sentí un poco más insegura. Ella lo enseña de una manera más sencilla, más rápida, más didáctica, que hace que se simplifique la manera de diagnosticar y de realizar el plan de tratamiento para cada paciente. Para mí no significó una inversión monetaria, sino una inversión para adquirir más conocimiento, para actualizar los conocimientos. No se trata de ver la cantidad de dinero que vas a invertir, sino la cantidad de conocimiento que vas a adquirir en este curso. Para mí era muy tedioso trazar, dibujar. Es importante que cada uno de nosotros como profesionales tengamos un conocimiento de cefalometría para diagnosticar. Pero de la manera en que lo imparte la doctora, es una manera que no te vas a complicar más. Te vas a sentir más segura. La forma en cómo dan las clases es de una manera prácticamente individualizada para cada persona, para cada estudiante. Cuenta con un equipo de trabajo que son muy amables, que contestan todas tus preguntas, tus dudas, y que están a toda la predisposición para ayudar. De verdad que este realmente ha sido una experiencia muy bonita, porque he ganado bastante conocimiento del cual me hará sentir mucho más segura al momento de realizar los tratamientos en mis pacientes de ortodoncia interceptiva.